¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de Mentores. Hoy me encuentro con Araceli Cretier, que es la dueña del Club de Perros y Gatos. Gracias, Paulina. Primero cuéntanos, para aquellos que quizá no conocen mucho esta marca, ¿de qué se trata este negocio? ¿Qué es lo que venden? La tienda está orientada a personas que amamos mucho a los animalitos, que son parte de nuestra familia. Club de Perros y Gatos es una familia, trabajamos como familia y estamos orientados a preocuparnos de que el tutor pueda darle la mejor calidad de vida con los distintos productos que tenemos. Sí, hay medicamentos, hay juguetes, higiene, finalmente todo lo que el tutor necesita para darle la mejor calidad de vida al animalito en general. hasta productos de rehabilitación, posoperatorios, entonces abarcamos hartos tipos de productos. ¿Y cómo y cuándo empezó este negocio? Empezó en febrero del 2017 solo como tienda online, pero al poquito tiempo me dio la obligación de mutar a tienda física, que fue ahora justo fines de agosto cumplimos 5 años como desde que abrimos la primera tienda. Porque a la gente le gustó tanto el concepto, el tipo de productos, que lo querían ver. El chileno todavía tiene las ganas de ver, de tocar, de mirar, la calidad. Y más cuando son productos para sus animalitos. Insisto que para mí mis animalitos son mi familia, entonces eso es súper importante y a ellos les gusta darles lo mejor. Bueno, antes de la entrevista estábamos hablando de que ustedes tienen 7 sucursales en todo Santiago. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento? La primera fue la de Pío Décimo por los Leones, esa fue nuestra primera tienda. Ahora tenemos dos en Ñuñoa, tenemos dos en Las Condes, tenemos una en Vitacura, tenemos una en Santiago Centro, además de tienda online porque despachamos a todo Chile. Yo estoy enamorada de mi negocio y eso es así, me ha costado porque es como esos amores que te puede dar mucha felicidad pero también te da muchos tiempos de tristeza y ahí es donde uno tiene que poner en una balanza y finalmente valorar lo bueno y de lo negativo, de lo malo que te pueda suceder, ver qué aprendiste de eso. Bueno, igual 7 sucursales en 5 años es un crecimiento totalmente exponencial. Para los emprendedores que nos están viendo, ¿cuáles crees que han sido las claves que te han llevado a hacer crecer este negocio de esta forma al final? Yo podría dar unos consejos súper puntuales que yo creo que son la base de todo emprendedor, bajo mi criterio. Lo primero es que te tiene que apasionar lo que haces, tienes que estar enamorado de lo que haces, de lo que vas a hacer, creer en lo que vas a hacer. Lo segundo, invertir en redes sociales, en marketing. Finalmente yo creo que es súper importante, hay muchos emprendedores que se enfocan solo en ganar al comienzo y no invierten mucho. Yo creo que es al revés, yo creo que por varios años uno lo que tiene que hacer es invertir. Y claro, uno tiene también que vivir, pero sin inversión en marketing, en redes sociales, en mantener el contacto directo con tu cliente, saber qué necesita, qué quiere, eso es fundamental. Oye, y este es un rubro que igual ha ido cambiando con los años, ¿verdad? Porque por ejemplo en Chile hace tres años no existían tantos negocios dirigidos a la mascota. Ahora por ejemplo hay emprendimientos que incluso se dedican a celebrar los cumpleaños de los animales. ¿Cómo has visto que ha cambiado este rubro en tu negocio, por ejemplo? Bueno, tú sabes que una de mis tiendas se llama Casa Club. Y que es una tienda que además tiene un canil, que tú los sábados y los domingos puedes inscribirte y por un pequeño montón te arrendamos el espacio para que tú vayas a celebrarle los cumpleaños a tus perritos especialmente, porque el gatito es súper difícil. Y todos los fines de semana tenemos copados porque a la gente me ha gustado eso, porque es un club y así fue como me imaginé mi tienda y el tiempo me ha ido pudiendo cumplir mis sueños y poder entregar este espacio que fue fundamental en pandemia, que la gente no podía salir a pasear. Entonces vivían en departamento, porque está en Colón la Casa Club, y iban a jugar con el perrito en el canil, a tirar la pelota. Entonces finalmente somos una solución. Entonces para los emprendedores que nos están viendo, que quizás están un poco interesados en invertir en este rubro, ¿tú crees que es algo posible hoy en día en Chile, verdad? Absolutamente, pero insisto, te tiene que apasionar. Si tú lo vas a hacer solo como un negocio, sí, está bien. Hay muchos negocios que lo hacen solo por ganar plata, pero el mundo de los animalitos es mucho más que eso. Es mucho más que solo ganar plata. Sí, es importante. Más mi empresa que tiene una estructura, es una empresa que está bien estructurada, que la he tenido que estructurar para poder tener un crecimiento sano. Pero me preocupo de que no sean solo números. Oye, ¿y algún último consejo también que quieras entregarle a los emprendedores? Inscriban su marca. Es fundamental inscribir tu marca. Lo primero que hay que hacer. Lo primero, porque tienes que cuidar tu creación. Lo segundo, invertir en redes sociales, lo que te decía, trabajar en equipo, tratar de siempre estar informado de las nuevas tendencias en el mercado y conectar con tus clientes. Oye, Araceli, ¿y también puedes aprovechar de invitar a que conozcan tu negocio, página web, Instagram? clubdeperrosygatos.cl Nuestro Instagram es arroba clubdeperrosygatos.cl también y Facebook. Y también en WhatsApp, que al entrar en la página web los lleva directo al WhatsApp también. Y también en WhatsApp, que al entrar en la página web los lleva directo al WhatsApp.